¡Hola mis queridos Peques, familia y comunidad! Mi nombre es Daniela Toroza Díaz, soy la seño de música y en la clase de hoy vamos a trabajar un recitado. Entonces, primero vamos a abrir bien los oídos para escucharlo. Y dice así. Bandera, 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 bandera Blanca y celeste Tu sol late en mi pecho Cuando te veo flamear Bandera, 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 bandera ¿A dónde estás? Cuando vuelvo al colegio Te voy a despertar Bandera, bandera, bandera ¡Qué belgrano creo! Bandera, bandera, bandera ¡Lates en mi corazón! Y ahora sí lo vamos a hacer con una cintita Entonces, bandera, bandera, bandera Celeste, blanca y celeste Tu sol late en mi pecho Cuando te veo flamear Bandera, 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 bandera ¿A dónde estás? Cuando vuelvo al colegio Te voy a despertar Bandera, bandera, bandera ¡Qué belgrano creo! Bandera, bandera, bandera ¡Lates en mi corazón! ¡Lates en mi corazón! Y ahora sí lo vamos a hacer con una cintita De todo, bandera, bandera ¡Lates en mi corazón! ¡Lates, ahí está en mi corazón! ¿Verdad? ¡Suscríbete! Pa, 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 pa. Banderas, 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 celeste, blanca y celeste. Tu sol late en mi pecho cuando te veo planear. Banderas, 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 ¿a dónde estás? Cuando vuelva el colegio te voy a despertar. Banderas, 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 que ven, brano creo. Banderas, 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 lácteos en mi corazón. Muy bien, mis queridos peques, la idea de la clase de hoy es que ustedes trabajen la parte rítmica. No es necesario prenderse el recitado completo. Pueden hacerlo con los elementos que tengan en casa. Y todo, sobre todo, querida familia, todo lo que los pequeños hagan está bárbaro. Es lo que pueden hacer en este momento. Y lo que yo valoro es precisamente ese proceso y ese aprendizaje de cada una de esas pequeñas cosas que tienen que ver con el desarrollo del habla, con el desarrollo motriz y que se ven reflejados en unos primeros gestos musicales. Desde ya les mando un fuerte abrazo. Cuídense y nos vemos prontito. Chau, chau.